Las secretarias del Instituto Nacional de Salud del Niño son capaces de mantener el orden y la organización en una institución emblemática como la nuestra, que cuenta con un gran número de funcionarios públicos y pacientes. Sus competencias y habilidades son fundamentales para cumplir con los objetivos institucionales, siendo el soporte no solo de las jefaturas, sino de oficinas enteras. Además, su trabajo también es esencial para agilizar los trámites y brindar una mejor atención a nuestros pequeños pacientes y sus padres. En estos dos años de pandemia, reconocemos a todas aquellas secretarias que han elaborado de manera ininterrumpida. Queremos felicitar, al nombre de toda la gestión, a ese grupo humano, Secretaría. Queremos felicitarla por toda la labor que realizan dentro de la institución. Labor que ayuda mucho a mantener el liderazgo del Instituto Nacional de Salud del Niño. Mis más sinceras felicitaciones. Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría.